En el día de ayer mismo la fiscal nos ha informado el motivo del fallecimiento, ha tenido un paro cardiorrespiratorio, está el informe en las actuaciones, nosotros desde la, coordinado con la fiscal de turno, se ha iniciado una investigación que tiene que ver con los eventos sucedidos principalmente en la llamada portador de Casa de Gobierno, donde se ha adjuntado todo el material que policía tiene, por una cuestión propia de las funciones, que tiene que ver con filmaciones, con videos, con fotografías, se han tomado entrevistas a todo el personal policial lesionado, se ha tomado entrevista escrita y fílmica a testigos, y se ha elaborado todo un expediente que en horas de la mañana llegaba a mano de la fiscal para continuar con la investigación. En principio lo que nosotros advertimos es que hemos distribuido y diagramado, planificado un operativo que tiene que ver con la manifestación que ya estaba programada, desde policía tenemos las reuniones previas a todo este tipo de eventos para dar las directivas y tener un plan de trabajo, y esto es lo que se ha hecho, degramar una primera línea con personal convencional, con órdenes claras respecto a resistir y a contener la situación, no ha habido una motivación de agresión por parte del personal policial, al contrario, lo que se advierte y todo nos ha hecho llegar así también material particular de videos, la agresión permanente desde algún sector del personal de ATE, desde un sector muy reducido, dirigido por Quiroga y por Bunge, que en todo momento estuvieron motivando e incitando a los trabajadores a reaccionar contra el personal policial. Esta cuestión es la que se está investigando y la que se va a investigar. ¿Hay una denuncia penal contra ello? Hay una denuncia penal que en este momento está radicando el secretario de Seguridad, el doctor Mazzoni, que está juntando todo el material que se ha elaborado y que se ha procesado, hay un material incluido y un material editado para la fiscalía y es una cuestión que el propio gobernador ha dado también claras directivas de ir hasta las últimas consecuencias, porque ellos también advierten que ven en estos pseudo dirigentes una acción totalmente ajena a las cuestiones que ellos tienen que controlar y de alguna manera dirigir. Ahí está muy lejos de lo que es el diálogo. En principio nosotros advertimos la avalancha de personas contra su físico, contra su persona, la presión física, el desgaste de la discusión, vemos los empujones, no se advierte algún golpe inmediato en las primeras imágenes.